¡Lláveme al cielo! ¡Oye, si quieres, puedes irte en tu casa! ¿Goku? ¿Se cayó? ¡Aquí voy! ¡Cielos! ¡Por poco y me caigo! ¡Oye, no seas tan descuidado si podías derrotarlo con el Blue! ¿Por qué no lo hiciste desde un principio? ¡Disculpe, señor Bills! ¡Es que quería conservar mi poder! Es buena idea, pero no servirá de nada si lo hace perder. ¿Salió mal mi plan? ¡Tonto! ¡Tu grandioso plan nos dejó con un garraro menos! Nick del Universo 4 también ha sido eliminado. ¡A ver, a ver! ¡Dijo Nink! ¡Pah! ¡Nink ha sido eliminado! ¡Quién se... ¡No se... ¡No se...